Y se reunieron a puertas cerradas los alcaldes Jiménez y Regalado para tratar el tema del estadio de David Beckham. René Pedrosa con nosotros en el estudio tiene toda la información. Muy buenas noches, René, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Yelenis, Félix, muy buenas noches. Fue una reunión que duró aproximadamente una hora y media. Y no solamente para hablar del estadio, sino es que Jiménez y Regalado no se ponen de acuerdo. ¿Y a quién por qué? En exclusiva, las cámaras de América TV fueron permitidas a filmar el encuentro entre el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, y el de Miami, Tomás Regalado. El tema a discutir, el nuevo estadio de soccer. Aparentemente, Jiménez y Regalado no están en la misma página. El encuentro tuvo lugar en la oficina de Jiménez. Al final, la decisión es el señor Beckham, porque el señor Beckham está poniendo dinero para la construcción. Nosotros no vamos a poner ese dinero. Nosotros no vamos a regalarle ninguna tierra al condado, ni vamos a hacer ninguna traquimaña de esta que se hizo en el pasado. Desde un principio, Regalado quería un referendo. Él se reunió con Beckham el miércoles pasado y aparentemente ahora Beckham estaría a favor de que los votantes tengan la última palabra. Algo que reportamos en exclusiva en América Noticias el jueves pasado. Yo estoy dispuesto a eso. Yo también creo que es una buena idea. Yo creo que el pueblo tiene que tener la última voz en todo esto. Ahora lo que tenemos que hablar con ellos es el tema de los números. Nosotros estamos diciendo que tienen que pagar impuestos a la propiedad, que tienen que pagar renta, porque aquí nada es gratis. El centro deportivo costaría cerca de 250 millones de dólares y por ahora el grupo de inversionistas de Beckham quieren un sitio en el downtown. Prefieren el puerto Miami. Yo creo que el error fue haberle dado al estadio desde el primer momento un lugar específico, sin especificar que escogieran de diferentes lugares para ver cuáles son las posibilidades. Dos cosas. MLS por sus siglas en inglés, que vienen siendo las grandes ligas del fútbol soccer en los Estados Unidos, le ha dado a los inversionistas de David Beckham hasta junio para que decidan dónde es que quieren edificar el centro deportivo. Y al final del día, por la final de cuentas, los contribuyentes tendrán la última palabra, lo más probable en un referendo y sería en noviembre. Les informó René Pedrosa. Félix, adelante.